Música Y quieren saber donde me encuentro porque todo está naranja, todo está tan bonito, tan elegante Si señores, porque hoy día es la presentación oficial del Club Deportivo de la Universidad César Vallejo Y hoy día va a ser un show impresionante, van a presentar a la nueva gente que ha llegado A los que se han quedado y va a ser emocionante Así que tienes que acompañarnos en todo el recorrido y no te muevas Esto es Más TV, acompáñanos Fuerza Vallejo Ya estamos aquí con la barra, la 12 pasión, la gente está muy emocionada Los chicos, por acá tenemos una hincha Cuéntanos, tú eres una de las barras de las kilométricas, ¿verdad? Claro, por acá somos presentes, es un poco disperso porque todas queremos la foto Pero acá siempre acompañando a la Vallejo como debe ser Una barrita, por favor Pero, espérate, déjame cantar acá con todos ellos, pues En este día importante para lo que es la vuelta de la Universidad César Vallejo al fútbol profesional Pedro Regena Cisneros, 27 años, lateral derecho Máximo Rabines Terrones Recibimos al señor Ronald Cisneros Sánchez Roberto Leandro Fleita Y también Roberto Leandro Fleita Menciona de manera oficial Lo que es vestido un trofeo El año que nos vinició al presidente de la institución Fernando César Y un título más De todo el año que nos ha aplicado Linares Para este año, y aparte de estar en la primera división Tenemos que competir en esa primera división Yo vine a Trujillo con la idea De crearme muchos años Y yo voy a luchar porque así sea Yo estoy encantado en que esta ciudad Viva la misma navidad en Trujillo Estoy en un club importantísimo De la seriedad de la universidad Que probablemente en el Perú Es muy difícil encontrar un lugar de trabajo de esta naturaleza Y los futbolistas que están en este año Conmigo, acompañándome en este proyecto Saben dónde han llegado Y saben que el reto es mucho más grande que el del 2018 Y tenemos que poner el máximo a nuestros esfuerzos Quiero agradecerte, agradecerte Chejo Agradecerte porque tú con tus jugadores Nos has dado un regalo Que la Vallejo de nuevo en primera división ¡Aplausos! Así que 23 años Impulsando el fútbol profesional Nos sentimos orgullosos De las 143 universidades Solamente dos Dos universidades Tienen un equipo En el fútbol profesional La barra de la kilométrica, ¿no? Ahí, ahí, ahí ¿Firela? Sí, sí, todos ahí El equipo alentando a Vallejo como siempre Hoy día has venido a alentar de corazón ¿Por qué no has venido con tu polito anaranjado? ¿Qué pasó? Entonces, hoy día vas a... Desde hoy vas a empezar con todos los partidos Acompañando al club Acompañando, acompañando a todos los partidos ¿Cuál es... Cuéntame, cuéntame, cuál es tu futbolista favorito ¿Tú jugador favorito? No, nada Todos son amigos ahí Todos en el equipo ¿Pero cuál es el número? El mejor, pues, ¿no? El que te gusta más El que lo ves y dices ¡Qué atractivo! Este chico No, todos son amigos ahí Alentando a todo el equipo Y nos encontramos con el jefe de imagen deportivo El señor César Lescano ¿Qué tal, César? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, como habrás podido observar Es un trabajo que se ha venido realizando ya hace varios días Para que los futbolistas de una u otra manera Se sientan identificados con el club Y de una u otra manera puedan trabajar Este... Presentarnos el día de hoy, ¿no? ¿La expectativa del evento se logró acapar la gente, el público? Sí, definitivamente es lo que esperábamos La capacidad de suporte acá Y de una u otra manera Hemos trabajado para eso, ¿no? Hemos tenido la cantidad de apuro que esperábamos Y la presentación ha sido tal como nosotros la teníamos planificada ¿Qué es la emoción de volver a Primera Y que la gente los apoye y los respalde siempre? Sí, eso es lo que nosotros estamos buscando Vamos a realizar más trabajos de identificación con el INSHA Y esto ya lo vamos a venir comunicando en los posteriores de los días Fuerza Vallejo, gracias Y chicos, como pueden ver La gente está alborotada por una foto con uno de los jugadores Así que acompáñenme porque los vamos a entrevistar a todos Chicos, vamos, vamos, acompáñenme Y nos encontramos con uno de los jugadores que tiene mucho tiempo jugando en el club deportivo Él es Jeremy, ¿qué tal? Bien, contento de poder seguir acá en la Vallejo Que creo que ya es como mi segunda casa Y nada, este 2019 esperar que todo sea bien y poder lograr los objetivos ¿Cómo te sentiste al ver tanta gente y la emoción del recibimiento que les han dado a ustedes De volver a Primera, sobre todo? Sí, sabíamos que iba a ser así Que la gente pedía eso Y nosotros con el trabajo del 2018 creo que lo hemos logrado Y ahora disfrutar de lo que es Primera División Y con responsabilidad para poder lograr los objetivos ¿Cuál es tu expectativa que tú tienes para dar como Jeremy Rostal? Nada, poder seguir creciendo como futbolista, como persona Poder consolidarme en Primera División Y mi objetivo es este año poder llegar a la selección Fuerza Vallejo entonces Fuerza Vallejo siempre Nos encontramos con Arly Vinítez Él es un trojiano que tiene 8 años ya en el club Arly, ¿qué tal? Cuéntame cómo te sientes del ver la emoción de la gente aquí participando y apoyándolo sobre todo Bien, bien, la verdad bastante contento Un año más en el club, como tú lo dices Fue un lindo espectáculo Siento que este año va a ser muy distinto Dos clubes en Primera y sobre todo eso, ¿no? La alegría del Pruebo Trojiano Bueno, y estamos con uno de los jales del club, Santiago Silva Santiago, ¿qué tal? Cuéntame Nada, acá, en la presentación feliz de estar acá en Trujillo Trujillo, ¿es la primera vez que juegas aquí en la ciudad de Trujillo? He jugado los partidos cuando estuve en Cristal y en San Martín, pero es el primer año que me toca vivir acá ¿Qué expectativa tienes tú con el club de la Universidad César Vallejo? No, a lo mejor esperemos tener un buen año, cumplirlo a llegar a fin de año y cumpliendo los objetivos que nos cumplamos El recibimiento que te dieron aquí los chicos te dio mucha alegría Sí, es muy lindo recibir el apoyo de todos, esperemos que demos mucha alegría a todos los niños que vinieron a con nosotros Fuerza Vallejo entonces Sí, Fuerza Vallejo Y a mi lado está el famoso presidente, el fundador de la barra Somos la nueva barra Sentimiento Poeta Disculpe, la nueva barra Sentimiento Poeta Me ha corregido el hombre, me ha corregido Somos la nueva, la nueva generación de la nueva barra Sentimiento Poeta Sentimiento Poeta Hoy han venido preparados con su bandelón a todos, a ver voy a entrevistar acá a la señora Chicos, ¿cómo están ustedes? Son hinchas de Vallejo Sí, de corazón Están presentando los 90 minutos Corazón Naranjado Sí ¿Cuál es el nombre de su barra? Qué bonita su banderola, a ver qué dice por acá, levántenla para poder ver Ah, pero espérate, ven por acá por favor que veo acá unas mujeres hermosas que son las que le ponen el glamour a la barra Nos encontramos aquí con las chicas poetas ¿Cómo está señora? ¿Qué tal? Usted es su hincha de corazón de acá de Vallejo Sí, nosotros somos hinchas, somos las chicas poetas Nos quedamos y alentamos los 90 minutos Una vueltita para que ver cómo alentan los 90 minutos Tan bonita Tan bonita las señoras acá A ver una barrita que ustedes hagan cuando juegan a la Vallejo, ¿cómo alentan? ¿cómo alentan? Una barrita, ¿cómo alentan a la Vallejo? Vamos, 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 vamos Vallejo Voy a bailar acá Vamos, 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 vamos a cantar Y acá tenemos un chiquitín, mi amor ¿Usted es su hincha de la Vallejo? Sí ¿Y cómo dices? Fuerza Vallejo Fuerza Vallejo Fuerza Vallejo, muchas gracias Porque son fuerza en corazón Este año fuerte lo que cueste Vamos, muchachos, tenemos que ganar Tienes Separatos pedos